La propuesta es que las mujeres se prendan con, o sea, esta propuesta de comenzar un fin de semana diferente con Jaco y Los Alieres en esta oportunidad en la gran hamburguesada show. Va a ser el 25 de octubre, un viernes, a las 21 horas y el costo de la entrada es de 35 pesos. Incluye la hamburguesa, sorteos y un cartoncito de bingo. Por supuesto que durante la noche, aparte de estar con el espectáculo va a haber otros binguitos que vamos a jugar y va a haber sorteos. La idea es un poco no realizar un té bingo tal vez más convencional sino proponer algo diferente como esta hamburguesada, como así lo han denominado. Sí, sí, esa es la idea justamente. Es proponer algo diferente, un espacio para encontrarnos, con amigas, para poder charlar, para poder disfrutar, para escuchar buena música y para prenderse, vuelvo a decir, con este espectáculo. Claro, también celebró el Día de la Madre, ¿no? Sí, celebró el Día de la Madre. Sí, celebró el Día de la Madre. Bien. ¿Esto se va a realizar aquí en la escuela? Se realiza acá en la escuela, en el sur de la escuela. Sí le pedimos que hagan la reserva con anticipación y bueno, se van a vender las bebidas, también va a haber postres, tortas y bueno. Y solo hamburguesas. Y hamburguesas. Y hamburguesas. Y hamburguesas. Bueno, eso tiene que ver también un poco con el éxito que ha tenido el último bingo, que estaba enmarcado dentro de los 100 años de la escuela y bueno, la gente entonces quiso tener otro evento, ¿no? Exacto, sí, sí. La gente preguntaba si íbamos a volver a repetir el té bingo y bueno, realmente con la comisión del Club de Madre buscamos la manera de proponerles algo diferente, de proponer esto y esperamos justamente que se sumen, que se sumen, que vengan a disfrutarlo, que vengan a pasar una noche linda. Bueno, realmente el bingo ha sido un éxito para nosotros, el acompañamiento de la comunidad, de la familia de esta escuela. Agradecidos, súper agradecidos. Con el evento ese hemos podido adquirir los parlantes para utilizar el cañón, el proyector. También se compró ahora para hacer las telas, para poder darle al Zoom lo que necesitaba para poder hacer las proyecciones. Y también se ha arreglado el microscopio que estaba en desuso. Claro, es decir que ella se invirtió todo lo que se recabó en él. Se invirtió todo, se invirtió todo. Sí, y vamos por más. Vamos justamente porque, bueno, sabemos que la escuela cada vez crece más, que hay un espacio que es una belleza, que no vemos la hora de poder inaugurarlo. Y poder, o sea, inaugurarlo también implica amoblarlo. Implica un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Y por eso digo, sin el acompañamiento de las familias que forman esta gran comunidad educativa, realmente no podría ser posible lo que estuvimos haciendo. Muy bien. Reiteramos entonces la fecha de la hamburguesiada y dónde deben comunicarse las mujeres que ya quieren reservar su tarjeta. Bueno, la hamburguesiada es acá en la Escuela Mariana Moreno, en el Zoom de la Escuela Mariana Moreno, el 25 de octubre a las 21 horas y pueden hacer la reserva en el horario escolar al 420-374. Y si no, pueden hacerlo al 154-35-483.